Yo solamente quiero dedicarle a mi mami un poema que acabo de preparar en homenaje a ella. Mamá, un poema no es nada, un poema lo es todo. Nada en el sentido de que tu amor es inefable. Todo en el sentido de que tu amor es infinito. Inspiración, ¿por dónde estás? No hace falta buscar más. Todo está en mis recuerdos. Mi memoria registra hechos incontables, de momentos felices, de inmensa algarabía, de unión, de celebración, de esperanza. Y de largas noches trasnochada, de penas, despedidas, preocupación, cartas manuscritas y largas espejas. Música 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 Se me perdió, se me perdió, no puede ser. Música ¿Dónde estás? No hay cosita. Mamá. ¿Qué estás haciendo? Nada, mamá. Pero mira cómo está la sala. ¿A qué estabas jugando? Nada, mamá. Solo estaba. ¿Estabas qué? Nada, mamá. Si aunque no estás haciendo nada, por favor, me arregla toda la sala en desorden. ¿En orden? Sí, mamá. Música Ella no puede encontrar hasta el día de mañana. Mañana es su Dios. Si no, la sorpresa se me va a terminar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por acá? No, por acá, por nada. Tengo que encontrarlos sí o sí. Rosita, ¿no te había ordenado que arreglaras todo este desorden? Sí, mamá, ya lo hago. Por favor, no te demores. Sí, mamá. ¿Dónde? 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 Tengo que encontrarlos? Sí, mamá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? Sí, mamá. Si no, se me madrugará toda la sorpresa que le he hecho a mi mamá. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¡Ya lo arreglé, mamá! Rosita, ven aquí y siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Me encontré esto, tirada en el piso. ¿Sabes de quién es? Eso esperaba darte el día de mañana, que es tu día. Yo lo hice, mamita. No te sientas mal por este gesto tan hermoso, hijita. No te sientas mal. Sí, mamá. ¿Me lo puedes leer, está? Que hubiera costado dártelo mañana, que es tu día, mamita. Por favor, sí. Está bien, mamita. Eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Si perdonas, si perdonas, rechazas, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden ir conmigo, me hable sobre una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no me sorbes hasta que me hagas de mí. Eres mi madre, una amiga incondicional. ¡Qué hermoso, hijita! ¡Madre mía! Muchas gracias. Pero me hubiera gustado darte el día de mañana, que es tu día, mamita. Claro que lo hiciste. El día de la madre no es un simple segundo domingo de mayo. El día de la madre es cuando su hijita le dice cuánto le quiere, cuánto le ama, y le hace regalos significativos como esta. Para mí, hoy es día de la madre, por este regalo tan significativo, muy hermoso, hijita. Está bien, mamá. Y entonces, ¡Feliz día, mamita! Muchas gracias. 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 Pero no hicieran que tú vivieras, que tus ojitos jamás se quieran, se van juntando y estar mirándonos. Amor eterno, en olvidar de él, pero también quiero estar contigo para seguir amándonos. ¡Bravo! 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 Usted está participando en la celebración del CAMP, ¿nos puede dar un mensaje para las mamás? Que todas las mamás lo pasen el domingo muy bien con sus hijos y si están en un asilo, todo mi amor para ellas y desearles que no solamente el día de la mamá se acuerden los hijos y cada día que les regala que sea una bendición para los hijos. Como dicen, espera todo, todo aguanta para una mamá, todos sus hijos, malo, bueno, es igual. Señora, usted, ¿qué nos dice? ¿Qué significa para usted ser parte del Centro de Adultos Mayor y estar celebrando en esta oportunidad el Día de la Mada? Bueno, para mí ser participante del Centro de Adultos Mayor es volver a vivir, ¿no? Porque en el Centro de Adultos Mayor nosotros adquirimos muchas cosas. Como tal vez la juventud lo tiene, ¿no? Tenemos tantas distracciones, tantos talleres en los cuales nosotros aprendemos o danzamos, jugamos, como tenemos boli, danza, teatro y participamos en todo eso y nos sentimos jóvenes. La verdad que nosotros estamos a la edad de los 18, 20 años porque estamos jugando, jugando, boli, bailando. Pero para nosotros no hay nada imposible. Que todas las mamitas que pasen bien y que Dios les proteja en todas sus necesidades. Que felices las mamitas que tiene su madre, que yo ya no lo tengo. ¿Qué recuerdo de su mamita? Hubo tantas cosas de mi madre, recuerdo su amor, su presencia más que todo de mi mamita. Feliz día a todas las madres del mundo. Es un día tan especial, señora, pero lo más triste para los que no tenemos mamá. Porque yo en especial, yo perdí muy joven a mi mamá. Cuánto hubiera querido abrazarle, gozar, pero yo de 13 años me quedé huérfana. Y cada día de la madre, Navidad, yo me siento muy triste. ¿Cuál es el recuerdo más importante que guardó de su mamá? Ay, mi mamá era tan linda que tanto quería que nosotros fuéramos profesionales. Sí, nosotros, la mayoría de mi infancia he crecido en Huaraz, pero mi mamá estaba en mi pueblo, allá en mi pueblo. Sí, siempre nos mantenía en pensión en todo. Sí, pues, pero ella no lo ha gozado ya de nuestra profesión, nada. Muchas gracias. Señora, ¿cómo está? ¿Qué siente usted de haber sido elegida como madre del año 2017 del Centro del Adulto Mayor? Bueno, me siento muy feliz en lo que me he aprendido a todas las madres. Les agradezco infinitamente. Al pronunciar mi palabra, un poco me puse nerviosa y no he podido hacerlo. Pero, ¿cómo se llama? Al leer, hubiera hecho mejor. ¿Qué mensaje daría usted a las madres? Yo le daría a las madres que ellas son realmente una madre muy abnegada, ¿no? Y para así, ay, ya me olvide. ¿Qué siente usted de estar acompañada el día de hoy justamente de sus hijos? Ay, yo me siento muy emocionada y feliz. Y realmente yo los quiero mucho, mucho a mis hijos, ¿no? Y es posible que todas las madres son iguales como yo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!